bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos en alemania es el primer vídeo después de los vídeos de ecuador y es porque es el tiempo de navidad y queremos mostrar cómo compramos hoy el árbol de navidad así es y bueno lo vamos a decorar y todo y queremos mostrarles ah cuál quieres vos yo creo que el número 5 o 6 quieres el 6 Es grande. Grande. Más bonito. Entonces el 6. Ya, vamos entonces. ¿Encontraste? Sí, acá. No está muy grande. Sí. No está muy grande. Ya, un poco, ¿no? Ah, sí, sí. Sí. Ese. Sí. ¿Cuántos metros es? No sé. Entre un metro setenta y cinco y dos metros. Entre ese. Casi como nuestra estatura, ¿no? Mira. Hola. Sí. Tú sabes. Qué fuerte. Miren esa máquina. Ahí. Chuy. No. 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 Él es una máquina. Huele riquísimo. ¿Cuánto te costó el árbol? 33 euros. Con ese metro. ¿Cuántos metros? Entre un metro sesenta y cinco y dos metros entre ese. Sí, esa es una posibilidad de comprar un árbol aquí. Son diferentes mercados que puedes comprar tu árbol también. Es la oportunidad que a veces gente venden sus árboles en tiendas, algo así en la calle. A veces también, pero es un poco más caro. Sí, son diferentes oportunidades en el internet de comprar. Pero creo, decimos después. Vamos a la casa. Superman. Con el árbol. No puedo ver. Vamos, está una línea. A ver. Ahí. Por eso te digo, ahí está la línea. Entonces, primero agua en nuestra casita. Aquí. Para el árbol. Y allá. Tenemos todo. Aquí. Y después necesitamos cortar la red para que el árbol pueda abrirse. Apriese. Y después podemos decorar. Y después podemos decorar. Bienvenidos a la casa. Arbolito. Entonces, aquí está nuestro árbol y necesitamos esperar un día o dos hasta el árbol abre. Se abre. Se abre y después vemos otra vez. Entonces, dos días después estamos aquí con nuestro árbol listo para decorar. Ya, vamos a empezar a decorar. Tenemos diferentes cositas para decorar. No son muchas. No son muchas, pero bueno, algo es algo. Y no queremos que el árbol esté lleno de todo. Así, poquito, poquito, claro, luz. Y ya, empezamos. Y ya, empezamos. Y ya, empezamos. Listo, estamos. ¿Creamos? Ese es nuestro árbol. Bueno, no se ve tan mal después de todo. No hemos, este año no hemos hecho compras para decorar mucho. Solo lo que teníamos siempre desde el primer año y pues utilizamos lo mismo, lo mismo. Es solo lo básico, luz, unas cositas así, bombillos, 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 una estrella y nada más. Claro, aquí gente también tienen otras cositas para poner diferentes simbólicos que tienen un significado. Pero bueno, nosotros no tenemos. Ya, ese año compramos el árbol así que ven antes. Pero para el siguiente año queremos comprar un árbol diferente, tal vez, porque son diferentes cositas para comprar. Tú puedes alquilar, tú puedes alquilar un árbol para navidad. Es muy caro, 70 euros. Solo de alquilar tienes un árbol con un plumetop. Ah, con una maceta. Ah, el árbol ya viene en la maceta, sí, en la cosa con arena. Ya, ya, ya. Y el árbol. Ah. Así y después de navidad ellos vienen y toman el árbol y... Es no destruir un árbol. Ya. En sí la idea es muy buena. Obvio que sí, porque no tienen que cortar árboles ni nada. Y tal vez también una otra opción es un árbol plástico, pero no sé. Para mí, un árbol de plástico de donde yo vengo no tenemos los árboles reales. Y para nosotros es completamente normal tener un árbol de plástico. Y bueno, sería plástico reusable que lo utilizaríamos cada año, no necesariamente hay que botar a la basura. Entonces también es una forma de, creo que, rehusar. Ya, ya, pero es... Y no cortar árboles. Ya, es verdad, sí, pero no es lo mismo. Porque un árbol así tiene un olor y me gusta ese olor muchísimo, muchísimo. ¿A ti no? Sí. ¿No hueles? No huelo. Ya. Otras tradiciones también estaban de poner el árbol en el día de navidad. El 24 y decorar el árbol. Y, ya, aquí solo en ese día, no antes y después rápido de fuera de la casa. Después de navidad, exactamente después, ya, eso ya se sacaba y ya no había árbol. Ya, pero no queremos así. Queremos algo de nuestro árbol porque el costa dinero y también es bonito, no sé. Sí, pero normalmente se lo quitan rápido, se lo quitan rápido. Ya de aquí va a estar solo unas dos semanas y ya. Sí. No, creo que a veces en Ecuador el árbol estaba hasta... En mi casa un año, una vez el árbol estaba, creo que hasta abril o mayo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y, pues, bueno, gente, este ha sido nuestro pequeño corto video de navidad de nuestra parte. Esperemos que les haya gustado un poquito, que les haya gustado nuestro árbol. Y cómo es el proceso de aquí en Alemania. Tal vez es diferente. Sí. Bueno, es como nosotros lo hacemos de cada uno y ya. Cómo lo hace. Pero, bueno, eso ha sido todo por hoy. Ese ha sido nuestro video. Felices fiestas, feliz navidad. Tengan un buen año. Ya. Manténganse siempre saludables, que es lo importante hoy en día. Y no se olviden que estamos en Instagram y en... Tik Tok. Así que no olviden seguirnos. Déjenme su comentario cómo... ¿Les gusta nuestro árbol, por favor? O ¿Cuánto tiempo tienen ustedes el árbol en su casa? Ya. ¿Por cuánto tiempo? Ya. Dos, tres semanas, un mes, dos meses. ¿Cuánto tiempo? Cuéntenos, déjenos en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.